Obama y la Florida se encuentran bajo una vigilancia de tornado debido al paso de estas potentes tormentas que vienen acompañadas por un sistema frontal. Vamos a continuar viendo fuertes nevadas hoy desde Detroit hacia Kansas City. Vientos peligrosos para gran parte del centro, sur y este del país. Mi gente, en la costa de este del país, mucha precaución porque esas flores de viento pudieron superar las 50 millas por hora. Hay tiempos severos desde la Florida hacia las Carolinas. Vamos a estar viendo 43 millones de personas que estarán experimentando vientos de más de 50 millas por hora. La posibilidad de granizo y hasta tormentas con rotación y tornados. Así que mucha precaución, fuertes precipitaciones continuarán azotando en el transcurso del día. La costa este del país, desde la Florida hacia Mera, acumulados de hasta 4 pulgadas de nieve. De costa a costa, las alertas invernales continúan en vigor a esta hora de la mañana. Por lo menos hasta mañana, miércoles, vamos a continuar con esas condiciones severas de tiempo invernal y de tiempo tormentoso. Ahora, la escena de ayer, esto fue un video que nos envió un televidente desde Detroit, Kansas. Una visibilidad prácticamente nula y este es el gran peligro del lado frío. Esta tormenta que puede traer condiciones muy peligrosas. Así que si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Y también la otra historia esta semana, sin duda alguna, va a ser el brote de frío ártico que llega a partir del jueves, viernes y sábado para el norte del país. Onde esas temperaturas estarán bajo cero desde las Dakotas hacia Kansas City. Así que la información del tiempo, chicos, vuelve con ustedes. Gracias, chicos.